Música Muy buenas a todos gente que tal como estan Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video En el video del dia de hoy chicos vamos a hacer algo Que hace mucho tiempo que no hacia De hecho hace bastante tiempo que no hacia realmente Y el dia de hoy vamos a hacer un reto Que yo creo que se entiende bastante bien en la miniatura y en el titulo Pero si no lo entiendes te lo voy a explicar en este momento Normalmente nosotros utilizamos una mano Para el teclado Y otra mano para el mouse Pero en este caso No voy a utilizar toda la mano Tengo que utilizar un dedo que va a ser el dedo indice De cada lado Es decir con este dedo que es el teclado Voy a tener que presionar para adelante Para atras, para izquierda, para la derecha Abrir el inventario, el espacio Con un solo dedo No se como lo voy a hacer con el mouse porque el mouse si es un poquito mas complicado En realidad las dos cosas son complicadas Y bueno gente nos encontramos de vuelta en la primera partida Y bueno A ver Teóricamente Tengo que hacer esto Osea con los dedos Tengo que tenerlos asi Y tengo que usar esto De esta manera Para hacer todo Así que vamos a empezar con esto Porque la neta Oye y como A ver espérate Es que Dos Aquí Shift Espérate Espérate Esto aquí Oye esto esta siendo mas difícil de lo que creí Creo que me voy a arrepentir de esto Oye el mouse El mouse El mouse A ver como giro la derecha sin que se me caiga el mouse A ver Para aca Ah mira Asi Ahi esta No esto Esto va a estar mas cañon Esto va a estar mas dificil Oye como le hago para saltar e ir para delante Ah mira ahi esta Ahi esta Salto y para delante Ok F Pongo esto aqui Salto Salto y para delante Ayuda Necesito ayuda No creí que fuera a ser tan dificil Tómatela Tómatela Asi Aqui Aqui Te la puedes tomar Te la puedes tomar Vente Vente aqui 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 Vente Vente Y te tomas la foto Bro casi me caigo Vente Y te tomas la foto Vente Y te tomas la foto En el uno A ver Asi Asi Easy bro Easy Easy Es que Es que Es que Es que Pensé Y yo que pensaba Que el teclado No me mates No me mates No me van Ya me vino uno Ya me vino uno Ya me vino uno Ya me vino uno Se comió manzana Y me va a matar Hola amigo Hola No me vas a matar No me vas a matar Verdad No me tapes No me tapes No me tapes No me tapes Quieres foto Quieres foto Mira si quieres foto Hasta vas a salir en el video A ver aqui Aqui Tomatela 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 Así pa alla Pa alla Pa alla Bro Ah A ver a quien le disparas A quien le disparas A quien le estas disparando Mira es que Puedo hacer algo Que seria Traicionarte Y tirarte Pero tu Vas a ser mi defensor Por toda esta partida Vas a ser que Bro Por atras Por atras Por atras A ver Amigo 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 Eh Eh Pa atras Alla 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 Que te viene Que te viene por atras DJ killer A ver campeon A ver campeon A ver como te explico Que yo me voy Aqui Yo me voy De aqui Adios Adios No te metas conmigo Defiendeme Defiendeme A ver De killer No se como te llamas Tu el del skin de palmita A ver A ver Como te explico las cosas Me defiendes Me defiendes Mira me viene uno por ahi Y me viene otro por aca Y yo Me estoy acabando El 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 Y eso que tengo Un 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 Una alfombrilla Para mouse grande A ver me estan viniendo 20 mil personas a la vez Y no se quien de todos ellos Me quiere matar Creo que este vato de aqui Me quiere matar A ver tu 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 te ves buena onda Tu tambien te ves buena onda A ver tu Ustedes Ustedes Todos ustedes Me Tu porque te pones a bailar Llevo un monton de partidas jugadas Y No 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 fue mi culpa No fue mi culpa Fue 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 man Yo no fui No me veas asi No me veas asi Que te oito en la cara Ah ya llego otro Hola mangel Como Ya llego otro Oye bro Y aqui que hacemos Bailamos o que Hijo de tu madre No me mates No me mates No me mates No me mates Te quiero Te quiero Te quiero A ver este vato traiciono a todos Entonces yo lo que deberia de hacer Es traicionarlo Verdad A ver Pérate 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 Ahí esta Es que parece que soy Soy retraso Es que cuanto que no lo tiro Mira Ah si lo tire Adios Bye No me tires No me tires desgraciado No me tires No me tires No Era broma Era broma Era un experimento social Era un experimento A ver A ver Te acabo de pegar Y no me haces nada Es que eso de saltar a la vez Mientras avanzas Es un pedo Pedo intenso No No Por qué Por qué La recagué boludo Después de perder tantas partidas Me di cuenta De que realmente El reto El secreto Para ganar esto Es Hacerme amigo De todos O sea De todos 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 Que todos se tomen fotos Que todos sean team Oh tu eres el de ahorita Tu eres el de ahorita Tu eres el de ahorita Ok ok Tu vas a ser mi defensor Si te preguntas por qué De repente me doy vueltas Es porque mi mousepad No esta tan grande Como todo el escritorio Entonces esta dificil Hola No me mates No me mates No me mates Si foto foto Si si venga Venga Si si Simón Simón Mira ahí viene uno Mira lo tiro Lo tiro Lo tiro Lo tiro Lo tiro Lo tiro El mouse No me alcanzo La orilla Ay no alcanzo No 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 te quiero disparar No te quiero disparar No te quiero disparar Era broma Era un experimento social Todos somos compañeros Vamos a ir para allá Al medio Acompáñenme compañeros Acompáñenme Oh mira La mejor enderper Que he lanzado en mi vida No hay nada Oh este bloque Cuando Mira ahorita Ahorita les explico Para que sirve este bloque Ahorita les explico Para que sirve este bloque Mira a ver Toma A ver ustedes 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 Toma A ver Alguien Tú 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 Pon A ver Puedes escribir normal Ponlo en el suelo Ponlo en el suelo A ver ponlo 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 Ese 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 Ponlo en el suelo Ponlo en el suelo Ponlo en el suelo Ponlo en el suelo Ese Ese Ponlo, 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 ponlo ¡No lo escupas! A ver, tú, 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 ese, 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 esa cosa de ahí Eso de ahí, eso, 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 sí, eso, agárralo Agarra el bloque, el bloque, el bloque de diamante A ver, ¿qué chingos te pasa? ¿Por qué me andas pegando una nalgada? A ver, ¿cómo le hago para matarlo sin que se den cuenta? Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Mira, le voy a decir, Felipe, a ver, mensaje Mensaje Felipe Mata a Mr. Teos, no Tequila, a ver Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, a ver, Felipe, Felipe Felipe, mátalo, 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 Felipe Mátalo, tú puedes, tú puedes, tú puedes Mátalo, mátalo, mátalo por el video A ver, déjame mi acomodo, eso, 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 eso Eso, 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 eso Eso, eso, pelean por mí Pelean por mí, no, se está comiendo una manzana de noche Hasta luego, adiós, bye Ahora, ahora mate a Iván Agarralo desapercibido, eh, sin que se dé cuenta Así como que, eso, 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 pégale Pégale, 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 mátalo, 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 mátalo Tú puedes, Felipe, tú puedes Tú puedes Eso, bro No, a ver, a ver, a ver Pégale, pero pégale, pégale duro Pégale duro Dos mil años más tarde Póngase a Brindy, póngase a Brindy GG Si quieres Salir En el video Mata Al que falta Pégale, eso, eso ¡Felipe! ¡Felipe! ¡No te mueras, Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe! No, no puedes dejar No me peguen, no me peguen, no me peguen No me peguen Ya, valió queso, Felipe Bueno Hola, Mr. Teus, ¿cómo estás? Que loco, ¿no? Que loco que de repente te quiso pegar Es como que, no manches, bien traicionero al vato Es que, es que, ¿cómo le hago para matarlo? Porque el vato se ve, pero Competencia de Brissili Tres Dos Uno Ya No Pues para allá A ver, a ver, compa A ver, ¿cómo te explico? Oigan, amigos, ya la cagué Ya voy a morir Bueno, a ver Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Y lo Esto ¡No pongas el bloque ahí! A ver ¿Cómo te explico que esto de aquí Esto de aquí es una técnica Que yo utilizo regularmente Para, para, para ganar las partidas Tú ponte aquí Ponte, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí Ponte ahí, ponte ¡No! Tú, tú ponte aquí Tú, tú, tú ¡No! No, tú, tú Tú, tú Aquí Tú ponte Eso, 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 eso Cuánto tiempo llevo grabando este video Tell me Why do you have to go and make things so complicated See the way you're acting like somebody else gets me frustrated Life's like this You You fall and you crawl and you break and you That's right Gracias.